Hola mamita hermosa, espero que tengas un excelente viernes, ya te quedan pocos días para que regreses a clases, el lunes inicias clases, disfruta el fin de semana, a todo lo que da, a todo lo que puedas, en serio, disfrútalo y echarle ganas, aquí estoy como todos los días echándole ganas, aquí estoy como todos los días recordándote, diciéndote que te amo, te quiero, te extraño mamita, siempre pienso en ti y a seguir adelante, sale, no bajes la guardia, no bajes de calificación, a echarle ganas, sale mi amor, te mando un beso y un fuerte abrazo, te amo. No mentir, no robar, no traicionar a su pueblo, aunque nos creemos, decirle a los tecnócratas federales, tengan para que aprendan. Amigas mexicanos y presanos aguasqueños, espero que tengan un excelente viernes 25 de agosto del año 2023 y hay información que darles a conocer, bueno. Dos mujeres que están dando mucho de qué hablar, dos mujeres, no, no es Beatriz Paredes, pero sí Xochitl Galvez, la otra mujer es Norma Lucía Piña. ¿Con qué tarugada salió esta vez Norma Lucía Piña y Xochitl Galvez? Bueno, vámonos por partes, vámonos primero con el tema de Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque Xochitl Galvez, por más que reciba ayuda positiva por parte de sus compañeros de la derecha, ella termina calabaceándola. En serio, termina calabaceándola porque cuando dice una cosa, al rato dice otra y termina empeorándola. Por ejemplo, lo que dijo la última vez de que la gente del sur no tiene la cultura de trabajar más de 8 horas. De ahí salió con un video diciendo que no, 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 o sea, me sacaron del contexto. Es que las mujeres chiapanecas no están acostumbradas a trabajar 8 horas. O sea, prácticamente les está diciendo a las mujeres chiapanecas que son flojas, que no deberían de trabajar 8 horas, sino deberían de trabajar 12, 15, 20 o 24 horas. Y termina calabaceando. En vez de componerlo, termina empeorando. Ese es Xochitl Galvez. La peor enemiga de Xochitl Galvez es la propia Xochitl Galvez, güey. En esta ocasión salió con una estupidez. Con una estupidez que el cual, señores, ¿qué es lo que ha logrado el presidente López Obrador estos años de gobierno? Ha logrado de que a México se le tiene que respetar. Principalmente Estados Unidos. Que en el pasado, con gobiernos pasados, dejaba que México fuese utilizado como tapete. En serio, fuese utilizado como tapete. Llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, pensaron que Donald Trump lo iba a ningunear, no pasó nada. Es más, recordemos que él cuando fue a la Casa Blanca, gritó viva México, que no se nos olvide. Llega el gobierno de Joe Biden, pensaron que también con Joe Biden no pasó nada. Tanto Donald Trump como Joe Biden, les quedó claro que sí está bien, vamos a trabajar en conjunto. Yo respeto a nuestro país, vamos a ser buenos amigos, buenos compañeros. Hasta el día de hoy, Joe Biden ha respetado a nuestro país. Uno que otro congresista, que nos ha insultado, pero de ahí no pasa nada. De ahí no pasa nada, así como le han dicho que vamos a enviar una iniciativa para que el ejército estadounidense vaya a territorio nacional, a terminar con los terroristas llamados delincuentes. No puedo decir la palabra por lo de YouTube, no, pero no ha pasado nada. Y lo que ha logrado el presidente es eso, que a México se le tiene que respetar. Xochitl Gálvez, en su estupidez como siempre, como todos los días, sale a decir esto. Acabo de estar en la zona maya y realmente es doloroso ver que por la falta de un proyecto ejecutivo se han devastado zonas que ni siquiera se han tocado para el trazo del tren. Yo nunca me opuse a la construcción del tren maya. Lo que siempre propuse fue que se hicieran los estudios de impacto ambiental necesarios para tener los menos daños al medio ambiente. Y sé que este tema en los congresistas de Estados Unidos está atrayendo la atención para que... Xochitl Gálvez celebra que el Congreso de Estados Unidos esté estudiando un posible impacto ambiental con el tema del megaproyecto, uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tren maya. Eso es lo que celebra Xochitl Gálvez. A Xochitl Gálvez hay que preguntarle dónde estaba ella cuando Calica ocasionó un impacto ambiental. ¿Dónde estaba ella? Porque todos los recursos y lo que estaban sacando de Calica no iba para una cierta parte de nuestro país, ¿no? Ese material iba a Estados Unidos para sus carreteras. ¿Dónde estaba Xochitl Gálvez? ¿Dónde estaba Xochitl Gálvez cuando Xcaret también generó un impacto ambiental con el tema de los hoteles? ¿Dónde estaba ella? Digan, ¿dónde estaba ella? ¿Quién benefició Calica y quién benefició Xcaret? ¿Quién? ¿La gente que nosotros vivimos en el sur? ¿La gente necesitada del turismo? ¿Esa gente salió beneficiada con el tema de Calica y con el tema de Xcaret? No señores, fueron los privados, los empresarios, fueron ellos los beneficiados, no la gente necesitada del turismo. Ahorita con este tema del Tren Maya, ¿saben quiénes son los que van a salir beneficiados? Todos, todos van a salir beneficiados, inclusive la gente de zonas hoteleras en Cancún. Imagínense nada más, privados, los privados también van a salir beneficiándose del proyecto del Tren Maya. Ellos también, no solamente van a ser ellos, los privados, sino también la gente que necesita vivir del turismo, que el cual van a ver muy beneficioso y van a ver un ingreso un poco más elevado de las cosas que le van a vender a los turistas. Imagínense, un gran estratega nuestro presidente, que no solamente pensó en la gente más necesitada que vive del sector turismo, sino en la propia gente, empresarios, privados, de las zonas hoteleras. Imagínense nada más, el presidente beneficia a todos, no solamente la gente más necesitada, sino es por parejo, señores. ¿Dónde estaba Xochitl Galvez entonces con el tema de Calica? ¿Con el tema de Xcaret? ¿Dónde estaba? Xochitl Galvez sigue siendo Xochitl Galvez. La peor enemiga de Xochitl Galvez es la propia Xochitl Galvez. Porque por más ayuda que reciba de sus amiguitos de la derecha, solita termina ahorcándose y ahogándose con sus propias palabras. En esta ocasión, señores, también agregar que, de último momento, Jesús Zambrano ya se le quitó el enojo. También Silvano Urioles, Miguel Ángel Bancero, no sabemos por qué no aparece en el video. Pero ya dijeron que van a apoyar y van a respaldar a Xochitl Galvez. Dando a entender que van a presionar a Beatriz Paredes para que decline a favor de Xochitl Galvez. Eso es lo que están haciendo en estos momentos. Hace unos días decían que por no haber pasado a la siguiente ronda estaban enojados. Jesús Zambrano, ¿cómo es posible? No aceptamos los resultados, vamos a no sé qué, ¿no? Pero no aceptaban la realidad de no haber pasado sus candidatos del PRD a la siguiente ronda. Y hoy, señores, pura simulación, y hoy aceptaron apoyar a Xochitl Galvez. Y Xochitl Galvez, señores, Xochitl Galvez, si llegara a la presidencia, y no va a llegar, pero imagínense, ella va a hacer, lo que ella va a hacer es entregar nuevamente los bienes de la nación. En serio, así es. Bueno, vamos con el otro tema y es con la otra mujer y es Norma Lucía Piña. ¿Por qué? ¿Qué hizo Norma Lucía Piña? Norma Lucía Piña, en serio, señores, ¿se acuerdan ustedes en mayo pasado, el mes de mayo pasado, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió documentos de la corte y acusó a Norma Lucía Piña de contratar a colaboradores de Genaro García Luna, a Sonia Vargas, que resultó, este, resulta que la presidenta de la corte, este, y la que era directora de recursos material fue contratada por Norma Lucía Piña, esto fue en mayo pasado, y esta mujer, Sonia Vargas, este, hizo un contrato, hizo contratos irregulares por 71.6 millones de dólares. En serio, en serio, señores, Norma Lucía Piña contrató a Sonia Vargas, ex colaboradora de Genaro García Luna. Y hoy se da la noticia y lo expone el presidente López Obrador, lo que hizo nuevamente Norma Lucía Piña. ¿Qué fue lo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues dijo esto. Como dicen ahí en mi pueblo, por algo será. Entonces, hay que verlo con cuidado. Vámonos. ¿Tienes el dato? A ver, de una vez. Me mandaron el currículo. ¿Qué cargo tenía con García Luna? Sistema Nacional de Seguridad. En el secretariado. Era de los más importantes y los contrató, lo contrató la señora, que básicamente, no sé qué cargo le dieron, pero es para seguridad y, como ya no puedo hablar, nada más así, pura seña, para esto. Acuérdense que esto es para que no escucho, no es por lo otro que están pensando ustedes. Pero miren, ahí están. Mañana va a ser ocho columnas, en todos los periódicos, hasta en El Reforma. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contratar a otro ex colaborador de Genaro García Luna, tal como lo exhibió hoy en la conferencia mañanera. ¿Quién es esta persona? Pues se trata de Ricardo Márquez Blas, considerado el brazo derecho de García Luna, quien durante el sexenio de Felipe Calderón, fungió como director, como director general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en la corte, Piña lo nombró como coordinador de fortalecimiento institucional. Eso es lo que hizo Norma Lucillati. Se va a tener que investigar a otro involucrado en delitos y en carpetas de investigación, pidió López Obrador durante su conferencia matutina en Acapulco. No es la primera vez que Norma Piña mete a la corte a ex colaboradores de García Luna, encarcelado en Estados Unidos, tras un juicio que lo declararon culpable por delitos de narcotráfico. En mayo, el presidente informó que la ministra presidenta contrató a Sonia Vargas Terreno, quien se desempeñó como directora general de recursos materiales de la Policía Federal bajo las órdenes de García Luna, y hoy labora como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. María Fernanda Casanueva de Diego es la otra funcionaria que la ministra presidenta de la Corte incluyó en su equipo de trabajo como secretaria ejecutiva de Administración en la Judicatura Federal. Pero antes, durante la etapa de García Luna, en el gobierno federal fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. ¿Cómo la ven? Se los decía al inicio, una se ahoga con sus propias palabras, la otra con sus acciones, y esto es lo que defiende la derecha, eso es lo que defiende la gente de la derecha, eso es lo que la gente y los medios convencionales no critican. ¿Están viendo que Genaro García Luna junto con Felipe Calderón protegían al cartel de Sinaloa y ocasionaron una guerra, una estúpida guerra? Hoy, Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte, uno de los poderes de México, el Poder Judicial, está metiendo criminales a la Suprema Corte, al Poder Judicial. Imagínense nada más. ¿Qué tan podrido debe de estar la manera de pensar de Norma Lucía Piña? Que no se pone a reflexionar. No sé por qué lo hace, no sabemos realmente por qué lo hace, pero las acciones hablan por sí solas. Imagínense. Y esta es a la mujer quien dice, las mujeres de la derecha, que esta mujer me representa. Si los representa Norma Lucía Piña y Norma Lucía Piña respalda a los excolaboradores de Genaro García Luna y Felipe Calderón, quieren decir que ellos también respaldan la guerra y al cartel de Sinaloa. A esos criminales. ¿Y a quién están señalando después por señalar, por señalar un saludo a la mamá del champú? El presidenta Andrés Manuel López Obrador. Imagínense nada más. La Suprema Corte, y se los vuelvo a decir, urge una reforma al Poder Judicial. Es lo que urge. Porque no sabemos qué es lo que quiere Norma Lucía Piña si al final de cuentas van a seguir poniendo colabores de criminales que están encarcelados el día de hoy. Y al final de cuentas, cuando se vaya Norma Lucía Piña, esta persona puede estar ahí todavía en funciones para que siga haciéndole favores a la gente de la derecha, a los criminales, a los que tienen la mano, a los que puedan comprar la ley, la justicia, la libertad. Imagínense nada más. Así es, señores. Así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es. Ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General, espero que me vean en la próxima, que sigan teniendo un excelente viernes. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada